¡Hola a todos! Bienvenidos a Pixel Audientes de School. Hoy vamos a continuar con nuestro taller, cursos gratuitos de creación de un videojuego con Gunreal y con Blender. Estábamos ya metidos en Gunreal, si no habéis visto los vídeos anteriores, venís de rebote o lo que sea. Entrad en la lista de reproducción en la que está este vídeo, en nuestro canal y podéis verlo desde el principio. Este, si no me equivoco, creo que es el vídeo 31 ya. Llevamos ya, la verdad que bastante. Y lo que habíamos hecho hasta ahora, ya habíamos introducido el personaje, en la sesión anterior lo que hicimos es, bueno, tenemos el personaje, tenemos para que los enemigos no sigan, tenemos para poder coger los objetos, que cuando pasen por encima de un objeto desaparezca, nos sale ahí en menú también. Y en la última clase lo que hicimos es meter lo que es el cambio de cámara, de cámara dependiendo del ángulo en el que estemos y demás. ¿Qué podemos hacer hoy? Bueno, hoy vamos a ver un vídeo rapidito, ya que también tenemos directo hoy domingo y tenéis muchos recursos atrasados, así que vamos a hacer uno rapidito, en el que lo que vamos a ver es, dentro de lo que sería el HUD que hemos preparado para que salga simplemente Recursos00, o Recursos que en este caso sale 0, vamos a prepararlo para luego que pueda tener vida y demás, para darle un poquito de mejor aspecto. Muy bien, antes de nada, si os gusta, si os está gustando esta serie, si os gusta lo que estamos haciendo, darle a like, compartirlo, suscribiros al canal, darle a la campanita y abajo en la cajita de información de cada uno de los vídeos tenéis el canal de Discord en el que vamos haciendo más cositas, mostrando el proceso, no sólo de los vídeos, sino cosas que hacemos nosotros sobre nuestro videojuego, que de todas maneras lo veremos en el directo hoy, pero también podéis vosotros empezar vuestros proyectos, ir subiendo cosas y os vamos dando feedback y entre los diferentes miembros de la comunidad os ayudamos. Ahora mismo estamos ya, creo que son 100 personas los que hay en el canal, así que ya la verdad que está bastante bien, ha crecido bastante y para Umber está genial. Nada, pues vamos a empezar con el tema del HUD, recordad que dará en casa para que esto no se propague más y que se termine lo antes posible. No quiero decir que con que se termine ya no vamos a hacer más vídeos, seguiremos. Vale, una vez que ya hemos entrado vuelvo a hacerlo, nos vamos a hacer Person, Blueprint y teníamos el HUD hecho. Recordamos que el HUD era donde iba a estar la vista gráfica de la vida, los recursos que cogemos, el tiempo, munición, inventario y cosas así que vayan saliendo, cualquier cosa que nosotros queramos poner. En este caso en el HUD solamente tenemos un texto y un contador de recursos que hemos cogido. Vale, este es el espacio que tenemos para crear nuestro HUD, que es nuestra ventana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo primero que voy a meter es, en vez de poner recursos, lo que voy a hacer es que lo voy a cambiar por una imagen. Vamos a hacerlo súper sencillo. Aquí tenemos en Common, tenemos imagen y lo que voy a hacer es arrastrarla. Esta imagen tiene aquí a la derecha las propiedades del tamaño que ocupa, que ahora mismo son 100 píxel por 40. Y aquí abajo, en lo que es apariencia, tenemos el pincel, que el pincel en realidad es para ponerle una imagen. Y lo que vamos a hacer es, primero, yo lo que suelo hacer es, me voy aquí a la carpeta content, me creo una nueva carpeta y le voy a poner texture, o textura, o imágenes, o lo que os dé la gana, pero que lo tengáis ordenado. Y ahora vamos a poner, voy a crear otra carpeta, por aquí está ordenado, porque cuando tengamos un juego bastante grande, cuantos mejor ordenado tengamos, pues mil veces mejor. Y ahora le damos a importar, vamos a darle aquí a HUD, y me voy a traer, pues esto es algunas cosillas que estaba preparando para el juego en sí en el que estamos haciendo. Y me voy a llevar, por ejemplo, probeta, que era lo que, el objeto que acabo de, que tengo que coger. Voy a guardarlo, y ahora sí, me voy otra vez aquí, aquí, me voy a blueprint, bueno, me puedo ir directamente al HUD, que ya lo tenía abierto, perdonad, y aquí en apariencia, en pincel, vamos a cambiar y vamos a poner probeta. Al ponerlo, fijaros como me sale, pero me sale, tendría que mirar los píxeles que ocupa, en este caso, es cuadrado, así que puedo ponerle 200 por 200, por 200, bueno, un poquito grande, vamos a ponerlo 125, por 125, y lo muevo. Lo voy a poner por aquí, simplemente es una imagen, no tiene otra cosa, y voy a coger, y voy a cambiarle aquí, vamos a poner, probeta o recursos imagen, vale, vamos a coger el texto de recursos, y me lo voy a cargar, porque yo únicamente lo que quiero es que se me vea el número, y la imagen, vale, el número, por ejemplo, si quiero que sea un poco más grande, para que entendáis un poco, para que no os perdáis, aquí lo habíamos enlazado a la variable, conforme iba cogiendo, recursos se iba sumando, y tenemos aquí en fuente, en apariencia, fuente, tenemos el tamaño, vamos a ponerlo, por ejemplo, al doble, da igual en si el tamaño ocupe esto, lo cuadramos para colocarlo por ahí, y ya tenemos esa parte, vamos a guardarlo, le doy a jugar, y como veis, ya tengo el icono, y conforme cojo, va saliendo. Ok, este icono la verdad que no se ve muy bien, porque es un PNG, con una transparencia, la misma pipeta, y no lo está cogiendo muy muy bien, no me gusta mucho como ha quedado, puede ser también por el render que he sacado yo, que tiene a lo mejor menos sample, y podría haberlo hecho más limpio, pero bueno, no me hace mucha gracia que cuando le demos, me imagino también por las propiedades, sale con un anti-aliasing, sale con un poquito raro. Así que a lo mejor, en vez de utilizar la transparencia, hago directamente, me gustaba lo de la transparencia porque se ve un poquito por detrás, aquí la verdad que se ve ahora mismo bien poquito, pero se ve un poco por detrás, pero bueno, me da igual. Vale, ¿qué más vamos a poner? Vamos a poner una barra de vida, que la vamos a dejar preparada para enlazarlo ya para la siguiente clase. En esta lo que vamos a hacer es, la barra de vida no deja de ser, bueno, es que es una de las cosas que me gusta mucho de Unreal, que te da muchas cosas semi preparada o precocinada o como queráis llamarlo, que ya son muchos presets que arrastrando y configurando cuatro cositas ya lo tienes preparado. Por ejemplo, tenemos lo que es la barra de progreso, lo arrastro y esta barra de progreso no deja de ser una imagen que tiene, va a tener dos estados y un estado va a ser la imagen, podemos decir, bueno, vamos a poner aquí vida y es una barra en la que tenemos dos imágenes, una en la que estará con la vida vacía y otra con la vida completa y tiene un deslizador de porcentaje para que nos pase de una imagen a otra. ¿Dónde colocamos eso? Porque el tamaño, esto nos parece como si fuese simplemente una imagen. Vale, ¿dónde lo colocamos? Pues aquí en estilo, tenemos imagen de fondo y rellenar esa imagen. En imagen de fondo es donde tenemos que colocar, vamos a guardarlo y vamos a arrastrar, me voy a ir a texture, hood y vamos a implementar, en este caso, pues estas dos barras de vida. Tengo la barra de vida, la vacía y la llena. Y yo creo que con eso, sí, no voy a meter en este tutorial, no voy a meter nada más. Vamos a dejar la barra de vida y en estilo, imagen de fondo, vamos a colocar la que sería la vacía. Lo importante también es que cojamos el tamaño de la imagen. En este caso, yo he hecho la imagen que tiene 512x135. Vamos a poner 512x135. Luego lo podemos poner más pequeño o lo que queramos. Tengo esa, 137. Está aquí el porcentaje. Vale, tenemos eso. Debajo, en rellenar imagen, voy a poner la imagen de la vida llena. Y ahora lo que hacemos en la parte donde está el progreso, si veis, si está en 0, está 1 y si está en 1, se aumenta. Ahora mismo sale con el color este azul, porque tenemos el color este de relleno en el azul. Pero si ponemos un blanco, las partes que son del mismo color se mantienen igual y las que son diferentes se rellenan, se quitan. Vale, esto lo que va a hacer es que cuando empecemos, nuestro porcentaje, bueno, este porcentaje lo vamos a enlazar a la vía del personaje. Por lo tanto, cuando nos vayan golpeando, lo que va a ir haciendo es automáticamente, dependiendo de la fuerza con la que nos golpee el enemigo, nosotros lo vamos a configurar para que cada enemigo, si es el fuerte, pues tenga una fuerza que nos vaya quitando, yo que sé, por ejemplo, 15, 20, 30, vale, de golpe. Y el enemigo chiquitito a lo mejor nos quita 5, 3 veces menos o 4 veces menos. Pero a lo mejor si son varios enemigos, que hemos colocado 4 enemigos pequeñitos, pues si nos golpean los 4 de golpe es como si nos estuviese golpeando el grande. Pero bueno, va a estar enlazado y lo que va a hacer es que conforme va pegándonos, va a ir bajando, hasta que llegue a 0. Y vamos a configurarlo para que nunca pase de 0 y que cuando llegue a 0, pues nos salga la ventana, o ha muerto, o reinténtalo, o ha perdido, cualquier cosa así, ¿vale? Si guardo, vamos a guardarlo, compilamos y vamos a jugar, ¿vale? No sale la barra de vida, no sale ahora mismo vacía porque yo lo tengo puesto, esto vacío. Si le doy a guardar, ahora con eso lleno, nos saldrá llena, ¿vale? Eso ahora mismo no nos preocupa, básicamente porque, como he dicho, esto lo vamos a enlazar, crear un enlace, y eso lo enlazaremos a la vida y a los golpes que nos vaya dando el enemigo. Y es tan sencillo como eso, si queremos meterle cualquier otra imagen más, tenemos aquí para soltar imágenes, para crear botones, que veremos también cómo hacer los menús, ¿vale? Si yo ahora arrastro, por ejemplo, un botón aquí, puedo ponerle que ese botón, dentro de ese botón, tenga un texto, ¿vale? Está por encima, hago el botón por aquí, y dentro tengo el texto, y en el texto puedo cambiarle lo que quiero que diga. Por ejemplo, le ponemos jugar, ¿vale? Le podemos cambiar el color, lo que es la apariencia, tenemos aquí el tamaño, pero también en la parte de lo que sería, bueno, aquí para hacer que esté alineado y demás, pero también tenemos el botón, ya lo veremos más adelante, pero... A ver, ¿dónde está? Ah, vale, perdón, con el texto, aquí en el botón tenemos diferentes propiedades, diferentes estilos, opacidad y tal, y podemos cambiarle que en vez de utilizar lo que sería una imagen, este botón tal y como está, que sea un botón transparente, que no esté relleno, o que utilicemos una imagen. Todo eso lo veremos dentro aquí del estilo, todo esto lo veremos más adelante. Pues nada, ya lo habéis visto, muy sencillo, voy a quitarlo, voy a guardar. Ya habéis visto, muy sencillo de configurar un HUD, lo ideal es currárselo, que quede bonito y que esté acorde con los gráficos que nosotros vayamos haciendo en el juego. Pero ya que tenemos la barra esta, aprenderemos en la siguiente clase a recibir daño, que tenga una cantidad de vida concreta y que se vaya restando. Muy bien, pues si os ha gustado darle a like, darle a compartir también los vídeos, que es importante, así que la gente pueda verlo y que también nos ayudéis a nosotros en el canal para que tengáis un poquito más de difusión. Y si os gusta, seguirnos en Discord y así podéis entrar y comentar todo lo que queráis sobre el juego. ¿Vale? Pues nada chicos, nos vemos en el siguiente y quedadlo en casa. Saludos.